Muchas gracias, muchas gracias Solomón y a todos para organizar este evento. Estimados señoras y señores, durante 15 días en el corazón de Europa continuó la guerra a gran escala iniciada por Rusia contra Ucrania. Las tropas rusas han atacado Ucrania por tierra, mar y aire en la madrugada del pasado 24 de febrero, haciéndolo desde los territorios de Rusia, Bielorrusia, así como Crimea y las partes de Donetsk y Lugansk temporalmente bajo ocupación. Rusia sigue invadiendo Ucrania simultáneamente por los flancos este, sur, norte, en este caso también desde el territorio de Bielorrusia. Rusia lanza centenares de misiles de crucero y balísticos, no solo contra posiciones militares, sino particularmente sobre las áreas residenciales de numerosas ciudades de mi país, atacando a la vez con infantería, caballería, artilería y aviación, además de grupos de subversión a la retaguardia. Miles de personas están muriendo en Ucrania, debido a la locura de Putin. El régimen de Kremlin ha llegado a recurrir ahora a terrorismo nuclear, una amenaza real que no conoce de fronteras. En efecto, dos centrales nucleares, la de Chernobyl y Zaporizhia, están bajo control de las fuerzas de ocupación. Los 200 empleados de las mismas han quedado capturados como rehenes y desarrollan su trabajo apuntados con fusiles. Hace dos días se supo que, debido a las acciones de los ocupantes rusos, la central nuclear de Chernobyl, así como Ciudad Slavutich, se quedaron sin electricidad. La dificultad de reparar la red eléctrica en medio de un campo de batalla condiciona el sistema de refrigeración de las instalaciones de almacenamiento de combustible nuclear gastado, lo que podría provocar su evaporación a la atmósfera. De hecho, los sistemas de monitoreo de organismo internacional de energía atómica acaban de perder la visibilidad sobre el estado de las cosas en Chernobyl. La situación en la central nuclear más grande de Europa, Zaporizhia, también es muy tensa. Los invasores están tratando de capturar la ciudad en Ergodar, donde se encuentra esta planta nuclear. Las acciones militares de las Fuerzas Armadas rusas amenazan con desatar la mayor catástrofe nuclear en Europa. Más de 2.000 civiles ucranianos murieron y resultaron heridos, entre ellos niños y mujeres. A día de hoy, casi 2 millones de ucranianos se han visto obligados a abandonar sus hogares para salvar su vida. Es una catástrofe humanitaria de escala mundial en el siglo XXI. Ciudades como Shastias, Tenisa Luhansk, cerca de Luhansk, o Volnavaja, en la región de Donetsk, están casi completamente destruidas. Una de las ciudades más bellas de Ucrania, Kharkiv, está en ruinas. La ciudad de Mariupol está asediada y sometida a devastadores bombardeos. Hasta la fecha, casi 1.300 civiles han muerto allí. Ayer mismo, observábamos las imágenes de atroz bombardeo ruso al hospital de maternidad de Mariupol. Tres personas murieron, incluida una niña. Diecisiete resultaron heridos. ¿Saben cómo comentó Lavrov sobre esto? Él dijo, esta no es la primera vez que vemos gritos patéticos. Gritos patéticos. Muchos pueblos y ciudades han quedado sin gas, luz y agua. Ninguna ayuda humanitaria puede llegar al destino debido a los ataques aéreos. Las tropas rusas no dejan salir de las ciudades los civiles usándolos como escudo humano. Desde hace dos semanas los ocupantes intentan tomar la capital ucraniana a Kiev y todos los días caen bombas, cohetes, sobre la población civil. Esto es una barbaridad que el continente europeo no ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Pero quiero dejar claro que a pesar de todos los intentos que emprende Putin de intimidar a nuestro pueblo, no aceptaremos ningún ultimátum del régimen criminal del Kremlin. No cedremos un solo centímetro de nuestro territorio. La integridad territorial y la soberanía de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas no se discuten. Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Kremlin. Hacemos un llamamiento a nuestros socios para que sigan este ejemplo. Consideramos inaceptable mantener relaciones con un régimen agresor que ataca abiertamente a un país vecino sin causa, motivo ni aviso previo. El mundo apoya a Ucrania. La coalición internacional de defensa de Ucrania y paz continúa creciendo. Por el momento, está formada por 86 países y 13 organizaciones internacionales. Apreciamos la postura de México en las organizaciones del sistema de la ONU, particularmente por el voto de México junto con todo el mundo democrático el pasado 2 de marzo a favor de la resolución de la Asamblea General de la ONU que exige el cese de inmediato de la agresión de Rusia contra Ucrania, la retirada de las tropas rusas de todo el territorio de Ucrania dentro de sus fronteras y aguas internacionalmente reconocidas. Ahora es obvio que todo el mundo condena la agresión rusa. Solo cuatro países, varias, apoyaron a Rusia, votando en contra. Eritrea, Corea del Norte, Siria y Bielorrusia. Agradecemos a cada uno de ustedes y a sus partidos respectivos por el apoyo que hemos recibido en la Embajada y que han expresado en sus comunicados oficiales. Nosotros lo apreciamos mucho. Pero termina el tiempo de los discursos y comunicados. Es hora de acciones firmes encaminadas a terminar con la agresión brutal de Rusia contra Ucrania, contra nuestro orden legal internacional. Esperamos que México se una a las acciones de la comunidad internacional, como son las sanciones económicas, el aislamiento y la exclusión de Rusia de todos los foros posibles. Me gustaría poder transmitir a mi gobierno que en estas cuestiones podemos contar con el apoyo de los legisladores mexicanos. Tomando en cuenta que ustedes son integrantes de diferentes comisiones del Congreso de la Unión, son ustedes quienes pueden influir en las decisiones que se adoptan. Por ejemplo, en suspender el funcionamiento de herramientas de la propaganda y desinformación rusa, los medios de comunicación Russia Today Sputnik. Tal decisión no tendría nada que hacer con la libertad de expresión, ya que en la misma Rusia simplemente no existe tal libertad. En ese país acaban de prohibir la prensa libre, amenazando con muchos años de cárcel a todos quienes divulguen opiniones distintas del régimen del Kremlin. Sabemos la postura general de México sobre no intervención y la respetamos. Pero quisiera citar al jefe de otro estado que tradicionalmente declara una postura similar. El presidente de Suiza, Ignacio Cassis, dijo una cosa muy importante. Nunca desde la Segunda Guerra Mundial los derechos de un país habían sido tan violados por otro país. Nadie puede hacerse a un lado. Segundo, hacer el juego al agresor no es neutralidad. Concluyendo, quisiera mencionar un refrán por todos conocido. Dime con quién andas y yo te diré quién eres. Gracias.